Nosotros los amamos a ustedes, nuestros televidentes, y los queremos tantos que conseguimos cosas casi imposibles. Ya ustedes saben estos dos monstruos que están detrás de mí, el Dodge Demon, cuya furia infernal de su motor Hemi con Supercharger es de 840 caballos de fuerza. Para el mundo completo hicieron solamente 3.000 de ellos, y aquí en Puerto Rico es bien difícil ver uno, pues nosotros hicimos algo más imposible aún, y les tenemos dos en el mismo lugar. Para eso convencimos a la gente de Autocentro Chrysler en Caguas, que tienen dos Dodge Demon en inventario, y les hicimos que trajeran uno de ellos para que acompañaran al de aquí de Caguas. Y aquí los tenemos los dos. Así que, vengan conmigo, vengan conmigo a ver la furia infernal del Dodge Demon. Y entonces, actualmente son los únicos dos que están en venta. Sí, actualmente son los únicos dos Dodge Demon en venta en Puerto Rico. Es un vehículo, como tú sabes, que solamente 3.000 en Estados Unidos, que es bien raro para conseguir, y pues tenemos dos aquí en venta. Ya veo. Y entonces, este carro, o sea, no es la experiencia del que compre, del afortunado que pueda comprar un Demon, no es solamente el carro. Ese carro también trae lo que le llaman el crate, o sea, esto trae una maleta gigante con un montón de accesorios. Cuéntanos de lo que trae el crate del Demon. Pues, como ustedes saben, el Demon es un vehículo dirigido especialmente para el drag. Dodge quería ser un vehículo que tú lo pudieras usar en la calle, y pudieras llevarlo un sábado o un día de evento, pudieras ir a la pista y disfrutarte el carro. El vehículo cuenta con el crate, que es lo que es la caja a lo que te refieres, el crate box. Ahí te trae una computadora extra para tú ponerle un tune con gasolina 100 octanos. Te trae dos front runners, que son los aros finitos para ponerlos al frente. Te trae un impact para tú cambiar la goma, te trae una llave de torque para tú cambiarle las tuercas, y un gato. Y un gato también. Sí, también te lo trae. O sea, que básicamente es como el cofre de la sorpresita. Exactamente. Lleno de cosas. Entonces, my friends, hay algo bien curioso con este carro, y es que, pues, usted compra un automóvil y siempre tiene un asiento en la parte de atrás, y siempre tiene un asiento al lado del chofer. En el Demon es opcional. Es opcional. Y lo más curioso es que esa opción cuesta ¿cuánto? Un dólar. Un dólar. O sea, un dólar por cada una. Cada una. Y en crate también vale un dólar. En crate, o sea, con todos esos regalitos, esas sorpresitas vale un dólar solamente. Exactamente. Caramba. Y entonces, pero, o sea, básicamente al, o sea, al Dodge poner una opción tan barata por un dólar es como que básicamente es simbólica, porque entonces nadie va a decir que no. Exactamente. O sea, todo el mundo lo llere. Exactamente. En el Demon te vas a montar siempre con la 808 caballos. Ok, ok. Tú tienes un modo en la pantalla en el cual tú puedes cambiarlo a menos caballos de fuerza. Pero si tú pones la computadora del High Out Time, pues vas a llegar a 840 caballos, que es el tic del vehículo. O sea, que en situaciones normales tú solamente tienes solamente 808 caballos. 808 caballos solamente. Ok, o sea, que tienes que entonces hacer el procedimiento que me acabas de decir para que llegue a los 840 que todos estamos idolatrando. Exactamente. Pues Fabián, gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Gracias por traerle esa aventura automotriz a los puertorriqueños de tener dos dimos en un mismo lugar. Claro que sí. Así que pueden pasar a verlo por Autocentro Chrysler en Cagua.